Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República a mí me va bien, así que contento, salvo cuando hablamos de esos temas de cómo estamos físicamente, todo lo demás va viento en popa. Eso es parte de la MAI 3, allá después de los cincuenta y tantos. Alejandro, estaba pensando ahorita que cómo se mide tu trabajo o el de tu equipo, es decir, es un tema que se va a ver en años o es rápidamente. Y yo quisiera antes, Tony, que nos ponga en el concepto de integración, porque, Tony, aquí hemos tenido gente que nos dice, ¿y eso qué es? Sí, sabes que hay gente que todavía no sabe cómo se come. Claro, bueno, porque seguramente no lo sabe porque acá nunca hubo integración de país. Es obvio, es algo que no es parte de la cultura, o no ha sido parte de la cultura salvadoreña. En general en Latinoamérica no podemos hablar de países integrados. Hay países donde hay un grupo de gente que vive bastante bien, en el cual me incluyo, y hay una gran mayoría que vive muy mal y que no ha tenido acceso a las grandes posibilidades del desarrollo. Entonces, integrar las posibilidades, los recursos que existen maravillosos, no solo económicos, ¿no? De salud, de educación, del arte, del entretenimiento, del trabajo, recreación, etcétera, etcétera. Es una tarea titánica porque históricamente este no es un país que ha vivido integrado. De hecho, el 60% o más de la población salvadoreña viene viviendo en la pobreza desde hace décadas, muchísimas décadas, o históricamente. Eso te voy a decir, es la historia. Es la historia, y así nadie ha tratado de mejorar profundamente una temática, ni en lo conceptual ni en la práctica. Entonces, la integración se trata un poco de construir esos puentes y esas relaciones y procesos integradores, que no son comunes, que no son relaciones comunes, entre las personas, las personas y las instituciones, y las instituciones entre sí. Y para poner ejemplos, porque hay gente, yo digo siempre, te hagan a Tony, que el que no entiende es porque no le preocupa la temática, porque tampoco es para recibir un premio Nobel de física nuclear, todo esto. Lo que pasa es que la temática de la pobreza, de la integración, del desarrollo, dejó de ser una temática importante para las políticas públicas, dejó de ser una temática importante para la cooperación internacional y dejó de ser una temática importante para los intelectuales. Si vos eliminás de esta ecuación a tres instituciones o grupos que tienen una representación tan importante en la cultura de los países, ¿qué queda para el desarrollo? ¿Qué queda para el cambio? ¿Qué queda para la transformación de las realidades? Entonces, yo el otro día lo comentaba, me invitaron, bueno, porque me voy a meter en esa, después hablamos de ese tema, pero es un tema, bueno, pero es que ya me metí como un tontito, pero... Y en foros internacionales y después... Sí, la verdad me invitaron a un lugar que es muy prestigioso para hablar de esta temática, que es la Fundación Ortega y Gasset y Marañón en Madrid, dependiente de la Universidad Complutense, que es muy prestigioso. Bueno, y hablé de este tema, y la verdad que había unos cuantos intelectuales, ¿no? Y yo tengo una posición muy tomada desde hace muchísimos años con la intelectualidad, pero asimismo con las políticas públicas y de la misma manera con las organizaciones internacionales. Y estamos a años luz, hay una deuda con cientos y cientos de millones de latinoamericanos, de salvadoreños en particular, que es lo que nos preocupa ahora, tremenda. Y los intelectuales están y los académicos entre sus bunkers y sus salas de estudio, ¿no? Y el, como dice esto, no lo digo yo, hace muchos años que se viene diciendo que si el conocimiento gira entre las cuatro paredes, estamos jodidos, porque entonces se perdió el sentido de para qué estudiar, para qué el conocimiento, ¿no? Si el conocimiento no es capaz de transformar la realidad y que para que la gente viva mejor estamos muy mal. Ahora sí es para, claro, después está la cultura que te lleva por delante, que es para que unos pocos vivan muy bien y vamos a meterle con todo a la cultura del yo, ¿no? Y de yo, yo, yo primero, segundo, tercero y los que siguen. Y entonces pasa que el que no quiere entender estas temáticas, que realmente tiene cero preocupación, Tony, porque tampoco es que cuando yo explico el diplomado, que lo hemos hecho acá en la Universidad Nacional, que lo llevamos adelante en la Universidad Tecnológica en Colombia, yo ya no lo quiero dar más porque me agota, ¿no? ¿Diplomado en? En el curso de ADN de la pobreza y de la cultura de la integración. Y que de hecho miles y miles de personas lo toman abuelos, jóvenes, vecinos, estudiantes. En todo el país es uno de los proyectos que nosotros hacemos. Y es bastante simple, pero hay que tener ganas de sentarse. Mirá, te cuento una pequeña anécdota. Yo hace muchos años padecía de una situación muy especial. La gente se me arrimaba para que le cuente acerca de la vida que tenía en las comunidades, ¿no? Con los pandilleros y cómo era vivir. Entonces se entretenían diez minutos con eso. Era fascinante porque para ellos era... Y yo como un tontito caía en esa trampa. Y después hablaba de la pobreza. Y cuando hablaba de la pobreza, a los tres minutos ya era un tema que aburría. Ya había dejado de tener sex appeal para esas personas que estaban dialogando. Entonces dejé de hablar de todo. Porque me di cuenta que son temas que les interesa a muy poca gente. Yo debo ser muy agradecido, pero muy agradecido. Porque teniendo la comprensión de todo este contexto nacional e internacional, medios como ustedes y gente como ustedes a mí me dio una oportunidad de hablar de toda esta temática en profundidad. Cuando la verdad, al común de la gente y de los que vivimos bien, no les parece gran cosa. Los intelectuales han dejado pelear por estos temas. Las organizaciones internacionales ni idea tienen de estos temas. O sea, es una capa de superficialidad que te hablan dos milímetros. Después cuando metes el dedito un poco más profundo, hay agua. Y lo saben, estas son cosas que yo se los digo. Naciones Unidas, USA, Banco Mundial, Unión Europea, etc. Y después las políticas públicas. ¿Cuántas veces he dicho? Yo he hablado con todos los presidentes y nunca le interesó a uno solo una modificación, un intento de modificación de la realidad profunda para que su pueblo estuviera mejor hasta que hablé con el presidente Buquile. Y algún distraído podrá decir, uy, este está comprado, está... Bueno, es inevitable que haya alguno que piense así porque así se ha crecido. Yo a veces aclaro que no cobro un dólar, ni me pagan el hotel donde acabo de despertarme, ni la comida, ni el pasaje de avión, ni nada. Yo así se lo he pedido al presidente. Lo hago porque coincidimos en una lucha, y que esto también lo dije en la entrevista con EFE el otro día en Madrid. Si yo viera que el presidente no está metido en este tema profundamente y que le interesara profundamente, hubiera dado un paso al costado. Yo tengo 63 años, me queda menos de lo que viví, ¿no? Y alcancé, por suerte, un estilo de vida que podría estar viajando mucho más con mi señora, a la que he descuidado tanto, a mis hijas. De hecho, se quedaron ellas paseando y yo me vine porque cumplí con mi función oficial allá en España y me vine inmediatamente para acá. Así que el presidente eligió el camino, pero hartamente más difícil. Y ahí me voy a la pregunta que ustedes me hacen al principio. ¿Cómo se mide esto, no? ¿Cómo se permea en esa situación de pobreza en la que viven muchos de nuestros compatriotas? Y te quiero preguntar también, después ya, después de dos años de régimen de excepción, ¿qué ha cambiado en este El Salvador profundo, digamos? Al que nosotros no somos privilegiados, ¿verdad? Andamos en vehículo, cada quien pela su propio dinero, ¿verdad? Yo creo que por ahí va un poco la curiosidad. Sí, sí, estudiás, tenés un lugar de trabajo maravilloso, compañeros. Vivimos en colonias cerradas, enalladas, donde hay vigilantes y todo. Pero el que, pues sí, allá del Salvador del Mundo para abajo, como lo dicen a veces, hay que ver las realidades. Es que ese es el punto, ¿verdad? Que hemos vivido en esa temática. Del Salvador del Mundo para abajo es otro mundo que no me interesa. Pero además... Y del Salvador del Mundo para arriba... Porque cada quien tiene sus propias preocupaciones también. Sí, seguro. Pero hay otra cosa, Toni... Esa ampliación es lo que está buscando Alejandro. Yo lo que... Son tantos los temas que se abrieron en esta introducción que ustedes hacen. Hay muchísima gente que le cuesta entender... Bueno, sí, está bien, ahora se vive con seguridad. Pero vamos para adelante. Claro que sí. Pero hay que tratar, tratar de interpretar realmente lo que significó el fenómeno de las pandillas y de violencia, mañana, tarde y noche, cada día, cada semana, cada año, por décadas. En la vida de un abuelito, de un niño, de una familia, de una institución, de las comunidades, de esas escuelas abandonadas. Es muy difícil comprender para quienes no han pasado, porque el fenómeno de las pandillas fundamentalmente atacó a los pobres. Los que vivíamos bien, podíamos venir por la calle, no sé, pongamos la zona rosa o donde quieran, va, en Santa Elena, etc. Y no veías pandilleros por ahí. Los que se jodieron, pero la vida, y donde hipotecaron su vida, mañana, tarde y noche, y cuando se dormía también, son los pobres. Los pobres vivieron en una... con una vida que es muy difícil encontrar. Yo creo que lo dije la vez pasada. A mí me encanta hacer analogías, para que la gente pueda entender mejor. Y yo no puedo encontrar una en la vida de los que vivimos bien que represente lo que representa para los pobres la tranquilidad, la pacificación, el modo de vida que hoy tienen en las comunidades ellos, con una forma de vida tan cambiada. Nosotros los que vivimos bien, no hay nada que pueda significar algo similar porque una persona el otro día me dice, no, ganarte la lotería grande. No, no, es que esto es mañana, tarde, noche, todos los días, desde que respirás, de cómo te costás, desde los sueños que tenés, desde la inquietud que... O sea, desde los trabajos, desde la salud, desde que no podías ir hasta el otro lado. O sea, es muy, pero muy difícil interpretar realmente lo que significa ese cambio. Entonces, hoy, ayer nosotros lo hacíamos desde una fundación, desde la Fundación Forever y conseguíamos algunos resultados interesantes. Pero lo que nosotros buscábamos era una política pública. Esto de la política pública, y ya entramos en terreno, es algo sumamente difícil. Nosotros, como institución, el presidente, la asamblea promulgó la ley, se sancionó, se creó la dirección de integración. El presidente me nombró presidente a don Orem de dicha institución. Y recién empieza a funcionar ahora. De hecho, nos falta una cantidad de gente muy grande. Recién estamos empezando a recibir dinero. Pero, sin embargo, por la forma de liderazgo que yo tengo, y como soy como personal, hemos venido dando pasos agigantados, aún sin dinero y sin sede, porque todavía estamos buscando sede, estamos de prestado, pero estamos buscando... Lo que pasa es que las oficinas hoy están no caras, recontra caras. El Salvador hoy vive un fenómeno, esto lo saben aquellos que los escuchan, o que están tratando de comprar una casa, o alquilarla, o comprar una oficina, o alquilar una oficina. Es increíble, increíble los precios. Pero bueno, esto es todo provocado por un fenómeno de seguridad. Es tan claro como el agua, están correlacionados todos estos hechos. Pero, volviendo un poco al tema, nosotros, ayer pedí una... Como venía para acá, pedí unos datos a Julia Bene, que es la directora de proyectos, le digo, dame los datos de cada... de las distintas cosas que venimos haciendo. Empezamos hace menos de un mes, realmente, en la calle. Y ya hemos... Estamos trabajando en los ocho proyectos con más de 20.000 personas. O sea, que es... Es algo maravilloso. Ahora, ¿cuándo se ven los resultados? Los resultados se empiezan a ver. Yo te puedo decir, desde el primer momento, que vamos a la calle. Nosotros vamos a hacer casa por casa, vamos a hablar con las comunidades, con las escuelas, con las universidades, con los ministerios, etc. Y tuvimos algunos hechos históricos que medio pasaron desapercibidos, porque no son las grandes noticias que llamen la atención para lo mejor... ¿Cómo qué? Por ejemplo, hace como un mes, que creo que fue el primer evento grandecito que hicimos, en la campanera y en las margaritas, en Sollapango, que son dos... Yo por años... Por años, ¿eh, Toni? Ustedes me entrevistaron... Pero yo nunca las nombraba para no estigmatizarlas más, porque fueron de las que más sufrieron. Ahora las nombro, porque ya estamos en este proceso de cambio. Entonces, ellas recibieron servicios del Ministerio de Salud, que hace un trabajo maravilloso, de Conapina, de la Procuraduría General de la República, de Conamipe, y llegaron mil personas a la campanera, de las cuales alrededor del 40% venían de otras comunidades. Y en las margaritas el 50 o 60% de otras comunidades. Eso ya de por sí es un hecho histórico. No solo se atendieron en las margaritas, fueron 1.263 personas. Eso de por sí, no solo de poder atenderse en distintas especialidades que brindó el Minsal, sino también en la posibilidad de que unos y otros se empezaran a conocer. Esto era absolutamente, claro, desnaturalizado para los salvadoreños. No se conocen. Los salvadoreños vivieron hacia adentro. ¿Cuándo vamos a empezar a ver los resultados? Ahora empezamos a vivir una etapa de florecimiento. Eso es lo que busca la integración. Eso es lo que busca la cultura de la integración y eso es lo que busca la dirección de integración. ¿Y cómo se hace, Alejandro? Porque muchos dicen que no se hace. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para que el ser humano florezca y que las instituciones sean mucho más fuertes al servicio de las personas? ¿Cómo hacemos para utilizar todos los recursos que cuenta un país o la mayor parte que cuenta un país? No solo económico. Todos los demás recursos que cuenta un país. Bueno, justamente nosotros estamos desarrollando ocho proyectos que no son los únicos porque después se suman otras instituciones. Como existe ya la voluntad política del presidente para provocar esta transformación de las realidades. Como existe el segundo elemento que son las instituciones que están rompiendo esa falta de acceso que históricamente los tuvieron alejados de la educación, de la salud, de la capacitación, del arte, etcétera, etcétera. A través de los ministerios y distintas instituciones privadas como las universidades, las escuelas técnicas. Y el tercer elemento que es el más importante si se quiere, que es la participación de la gente. La gente no está acostumbrada a florecer porque no ha tenido, ha mantenido en el mejor de los casos una cierta esperanza que alguien venga le golpee la puerta y le traiga algo, le provoque un cambio. Pero no la participación porque en los lugares no había participación ¿para qué? No había participación para el desarrollo, no se acercaban las instituciones, no se acercaban las otras personas. Y entonces crecía el salvadoreño, se acostumbró a crecer hacia adentro. La fuerza del ser humano, esto no es algo de un descubrimiento mío, la fuerza del ser humano apunta a una fuerza centrífuga, es hacia afuera. El ser humano es un hombre, una persona que se relaciona socialmente, si no, está más cercano a un animal solitario, etc. Y acostumbró de manera centrípeta moverse hacia adentro. Creció el salvadoreño, creció hacia adentro. Ahora nosotros lo que buscamos es que florezca, que florezca, que aparezca y renazca y que intelectualmente esté mejor, que desde el punto de vista de salud esté mejor, que desde el punto de vista del arte y del entretenimiento esté mejor, que se capacite, que pueda tener otros trabajos. Para todo eso están los proyectos, estamos acercándonos, la gente tiene que entender que debe ir en búsqueda de ese desarrollo. estamos apelando a todas las instituciones, no solo públicas, sino también privadas, haciendo convenios permanentemente. Entonces, estamos yendo a los distintos, ahora vamos a, estamos empezando en cinco lugares, Ollapango y Lopango, Panchimalco, Son Sonate, Chalatenango y San Miguel, pero en unos meses ya vamos a estar en los otros departamentos del país. La tarea es titánica y la tarea y los resultados se van viendo a cada momento, pero ahora estamos empezando a desarrollar cada uno de esos proyectos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con toda esta temática de Ferias Integra, que es donde se atiende. El salvadoreño, en general, en las comunidades, no pudo recibir servicios. si acaso iba al médico y históricamente, y esto se lo digo porque son 20 años después de haber trabajado y de seguir, trabaja más de 20 años con las comunidades, históricamente el salvadoreño dejó de creer en su sistema de salud. ¿Por qué? Porque iba al médico, al hospital, y le daba, en el mejor de los casos que hubiera medicina, el famoso acetominofén. Entonces, cuando decían, voy para el médico y me tengo que pasar una hora en el buro, me hacen esperar otro tanto y me gasto dinero y terminan diciéndome en cinco minutos es difícil de explicar para la persona la sintomatología. Es muy difícil porque además, no sé si a muchos les pasa, pero cuando uno está frente al médico parece que desaparecieran los dolores, uno está mucho mejor, ¿no? Y hay como una cierta pleitesía en relación a los no médicos y uno medio se atonta, ¿no? Y no le puede explicar bien si es aquí. Entonces, el médico, como tiene, está apurado porque tiene un montón de pacientes que atender, etcétera, etcétera, entonces le termina recetando y es un milagro que le pegue en el diagnóstico y lo más probable es que esa persona siga sufriendo como loca innecesariamente y se curará en el mejor de los casos por sí sola, ¿no? O se muere. Porque viene grande. O se muere porque hay mucha gente que se nos muere antes de tiempo. Esto es un gravísimo problema en el país que pasa desapercibido también. Entonces, ahora con esta Feria Sintegra, por ejemplo, se dan una cantidad de servicios de trabajadores sociales, de abogados, de psicólogos, de dermatología, etcétera, etcétera. Son un montón de servicios que antes la población no tenía ningún tipo de acceso. Además está decir de manera gratuita, ¿no? A veces lo que les decimos, miren, nosotros vamos a estar en la zona urbana y en la zona donde más necesidad y más pobreza hay que en la zona rural. Porque lo que yo de alguna manera he diseñado es estar en un casco urbano pero también en los polos. Los polos son las zonas rurales a las que nunca nadie ha llegado. Como nosotros lo venimos haciendo eso hace muchos años ahora con el Estado mucho más. Entonces los eventos se realizan tanto en un lado como en el otro y eso sucede en el arte. Ayer, por ejemplo, si no es más lejos, fueron al cine más de 200 jóvenes y abuelos de distintas zonas rurales. Aquí pone Germán Hernández, maravillosa iniciativa de llevar a jóvenes al cine, muchos de ellos sin oportunidad de ir. Familias de Soyapango, y Lopango y Panchimalco visitaron el multicinema de Plaza Mundo. Bueno, mira, justo, yo no estoy viendo tu computadora, así que... No, pero Germán Hernández que es periodista, lo ponía hace un rato y nos comentaba ese tema. Te dejo una pregunta porque lo que está diciendo para muchos, repito, que somos privilegiados es como... Pues sí, o sea... ¿Y qué me decís? ¿Qué hay de nuevo? Pero lo que está diciendo es que esta gente pues si no tenía... El Estado no existía. No existía. No existía. Mi pregunta te la dejo planteada porque ya vino hablando de privilegios el desayuno de San Martín. Aquí hay alimentos en esta mesa todas las mañanas, gracias a Dios y a nuestros patrocinadores. Si el Estado llega a visitar ahorita y se va... No, no. O sea, se va a quedar ahí y es lo que... Ahora, ahora, ahora lo... Y hay algo que siempre me ha hecho cortocircuito. Yo sé que cualquier sociólogo me podrá dar explicaciones después. La pobreza, alguien pobre es alguien que no tiene lo suficiente para vivir una vida digna. A mí ese término de pobreza digna me hace cortocircuito. Muy bien, lo hablamos con mucho gusto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo también? Pobre pero digno. Ajá, o sea... No, bueno, con el presidente coincidimos en algo y no te arruino la respuesta, Tony, después lo profundizamos. Que es fundamental. Cuando lo dije el otro día en España abrían los ojos como si le hubiera dicho el descubrimiento de América. no queremos mejores pobres, queremos menos pobres. Movilidad social. Pero es que de eso se trata, es que permanentemente los proyectos de políticas públicas, de cooperación internacional no miran cómo salir de esa pobreza, no miran cómo entrar en los caminos del desarrollo porque no tienen una mirada muy acotada. entonces lo único que provocan es un mejor pobre. A este le damos un cursito de algo, al otro le pintamos la escuela, al otro le damos a la chica le damos esta pastilla, al otro le damos lo llevamos al cine y lo... No, busquemos el desarrollo de un ser humano, el florecimiento. Eso está bien pero tiene que ser permanente y creciendo. Pero es que no hay manera... Está bien porque quién va a decir que alguien que le haga un bien a otro está mal, es un tonto, pero de acuerdo a los recursos que vos tenés, está mal porque si vos la mirada... Vos imagínate, Diana, vos cobras un sueldo acá y llevas a tu casa X cantidad de dinero y en tu casa vos te gastás en vestidos el 80% de tu salario, tu familia te va a mirar y te va a decir mamá, mirá que hoy no tuvimos para comer, mamá, mirá que no sé cómo llegar al entrenamiento, mamá, mirá que me faltan los libros, mamá, dejá de gastar tanto... En vestido... ¿Quién va a decir que está mal que te gastes algo en vestido para ponerte bonita o más linda o para salir y que para tu propia satisfacción personal que te vea muy bien? Pero no te gasté el 80% en eso. Tenés que tener otra mirada de la vida un poquito para... esto es igual. Nadie va a decir una ONG hace mal esto, una política pública le está haciendo bien a esto. No, pero si no tenés una mirada mucho más profunda, si no tratás esto con la responsabilidad que se merece donde hay un pueblo que históricamente ha vivido en la pobreza y las vidas pasan sin pena ni gloria, tenés una responsabilidad mucho mayor porque hay recursos maravillosos como para vivir muchísimo mejor de lo que se ha venido viviendo. Quedamos pendientes con el que tenía preguntado yo de cómo ir midiendo... Bueno, había varias cosas. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué está haciendo la Dirección Nacional de Integración y cómo se va midiendo hacia dónde quiere llegar? Bueno, primero y principal quiero decirles que si yo no veo cambios, transformaciones en el pueblo soy el primero en correrse. El hecho de estar aquí fue el resultado de 20 años de lucha y de resultados. Que miles se graduaran en las universidades, estudiantes que no tenían historias familiares, de tener oportunidades y de haber tenido padres o abuelos en la universidad y que cambiamos el sistema de ingresos en las universidades. Se graduaron los chicos de 7 y no de 10. El sistema cambió porque antes las becas se las daban a los chicos de 10 y sigue ocurriendo. Pero nosotros cambiamos el sistema y miles pudieron ingresar. Cambiamos la forma de hacer procesos formativos en las escuelas que los chicos descubrieran empresas, museos, arte, refuerzos escolares. Cambiamos la vida de los abuelos que hoy los llevamos a hacer capacitaciones en las empresas, en las universidades, en las escuelas y se convierten en recursos maravillosos del país porque van y van trazando esos puentes integradores con otras personas en las comunidades. Lo que nosotros vivimos como fundación lo estamos tratando de llevar con ocho proyectos muy diversos pero complementarios unos de otros porque no se sale de la pobreza yendo a una clínica de salud o participando o yendo a ver al dermatólogo. Uno empieza a florecer cuando mejora desde la salud, cuando mejora intelectualmente, cuando mejora emocionalmente, cuando puede tener un tratamiento. Es que cada cosa que yo digo debería abrir una ventana y explicarla más profundamente. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser lo más ordenado posible pero por ejemplo hasta el día de hoy no hay un diagnóstico en El Salvador porque esto es muy reciente de cuál es el estado emocional del 60% de la población que ha vivido bajo la violencia. ¿Ustedes se imaginan el estado de deterioro mental que ha sufrido emocionalmente jóvenes, abuelos, familias enteras en el país que ha tenido que vivir bajo un estado de violencia 24 horas por día durante décadas? Eso todavía no hay una medición pero se lo digo por... Hay una necesidad de psicólogos. Nosotros estamos ahora en pleno proceso aunque no es mi área puntual pero no importa hay una cruzada que yo voy a... Yo sé que el presidente me va a acompañar y que el Ministerio de Salud también me va a acompañar porque el ministro es un tipo excepcional Alaví La gente necesita mucho consultar a los psicólogos muchísimo y ya por suerte no está ese estigma que se tenía antes que uno pensaba en el psicólogo y lo relacionaba con la locura ¿no? Hoy está todo más familiarizado con la necesidad bueno hay una necesidad invisibilizada de ese tema entonces nosotros queremos que hayan las escuelas que hayan las comunidades que puedan ir los jóvenes los abuelos los vecinos en general hay una necesidad de mejorar la capacitación pero no solamente con el curso corto de mecánica que si lo quiere hacer está bien está muy bien sino también técnicos universidades que todo aquel que quiera estudiar que quiera prepararse que quiera tener un trabajo más formal un futuro distinto pero también ese acompañamiento sea de la mano vaya de la mano de que conozca y se naturalice una relación con los museos con el teatro con el cine con los conciertos todas esas cosas que los que vivimos bien contamos y naturalizamos y las damos como el aire que respiramos solo el mire debe haber mucha gente que esté escuchando desde los hospitales seguramente a ustedes que son digamos como referentes del periodismo en El Salvador yo a ustedes lo escucho hace 20 años seguro que tienen oyentes en los hospitales o en las clínicas no importa la clase no importa si tiene o no dinero pero seguro que hay gente que los está escuchando en los hospitales esa persona hoy valora lo que nosotros naturalizamos y no le damos valor que está respirando sin problema cómo anhelaría estar respirando sin problema cómo anhelaría poder caminar sin problema cómo anhelaría tener la libertad de salir y caminar por cualquier lado ir a comprarme cualquier cosa o ir a tomar un café o cualquier o sea todo lo que hasta hace un rato no valoraba y lo daba por hecho lo daba por sentado hoy cuando está padeciendo de eso lo valora bueno los que vivimos bien no valoramos todas esas cosas porque sentimos que es algo inherente al ser humano el ir a un museo el ir a un teatro el ir a un cine el ir a un concierto el estudiar en una universidad o en una escuela técnica el ir a un médico y que lo cubre y tener para los remedios el ir a un abogado si lo necesita para solucionar son todas capas de pobreza que los pobres fueron llevando y que lo fueron doblando de alguna manera liberarse de cada una de esas capas de pobreza para que camine erguido para que entre por otro camino para que construya su propio futuro es algo fundamental fundamental por eso queremos menos pobres ¿cómo se mide todo eso? cuando uno va sintiendo cuando la persona va sintiendo que está construyendo un camino para el desarrollo esa es la medición cuando uno va sintiendo esta es la medición más importante que hay Diana y Toni se lo voy a dejar para que lo piensen cuando uno va sintiendo que va construyendo que va teniendo relaciones integradoras con otros o con otras instituciones y que son relaciones de calidad y de cantidad uno va dejando de ser pobre uno siente que si tiene una relación con la universidad si tiene una relación con la salud si tiene una buena relación con el arte si va naturalizando todas esas relaciones con los vecinos si va naturalizando con los lugares si va viendo que su vida se va enriqueciendo de una manera se va preparando para su presente y para su futuro si va construyendo su propio futuro esa es la vida que uno desea es la vida que todos deseamos tener obviamente están todos corriendo como locos por tener 100 dólares más 1000 dólares más o un millón de dólares más eso es lo que venimos aprendiendo es lo que hemos aprendido exacto pero hay mucho más que eso incluso hay cosas que están demostradas hace mucho tiempo que hay una cuando uno ya cubre sus necesidades más importantes como la que estábamos mencionando recién ya el cambio de dinero si gana mucho más no lo hace mucho más feliz la verdad es la misma cosa no, no claro todos estamos como estupidizados en correr por ganar 17.000 en vez de 4.000 o 3.000 o 2.000 o 1.000 porque a lo mejor con 1.000 no alcanza bueno estamos desesperados por todo eso y no necesitamos seguramente necesitamos realmente florecer en todos los otros aspectos enamorarnos no le damos bola no le prestamos no es un referente de nuestra vida enamorarnos tener un buen amigo una buena amiga enamorarnos de una pareja pasarla bien con la pareja no estamos tan enloquecidos con todo lo demás y ni hablar para los pobres porque los pobres están desesperados por la batalla que se hace mañana o esta noche que como que no como puedo pagarle esto a mis hijos no puedo ¿cómo voy a pensar en el desarrollo? el desarrollo es algo que está más acorde a los que vivimos bien a los que tenemos tiempo de parar la pelota y analizar si se la voy a pasar al 10 al 9 o al 8 o me la voy a llevar yo los pobres están pensando en hoy y el desarrollo es pensar en mañana y ese es el camino que estamos tratando de armar en donde la participación de cada uno es fundamental que vaya en búsqueda de ese desarrollo y nosotros facilitar esas condiciones para que pueda transitar por esos caminos se nos acabó se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo Alejandro rápidamente rápidamente al que quiera ayudar al que a través de esta entrevista finalmente entendió que está haciendo la entidad que tú presides ¿cómo pueden hacerlo? que se contacten con la dirección de integración no sé si quiere las redes sociales ¿cómo son? ayúdeme Mau usted que sabe de esto usted que ha hablado del micrófono hola buenos días él se llama Mau sí es una larga historia una larga historia que se la cuente el micrófono de Mau gracias buenos días nos pueden encontrar en facebook como dirección de integración en x como integración sb en instagram también como integración sb y ahí estamos a la orden para comunicar leemos todos los mensajes que nos dejan las personas interesadas y se los contestamos con mucho gusto gracias Mau ay no que nos llamen a nosotros aquí los enlazamos ahí está los enlazamos saludos al CIPI 100% de acuerdo con Alejandro también aquí dice bueno Germán ya lo leímos y por aquí Luigi desde California yo le tengo fe saludos a su invitado Alejandro le veo muy buena voluntad y también en el facebook está José Gómez que nos dice excelente entrevista y Ricardo Sosa eso quería decir que me apareció aquí fue nuestro invitado ayer Ricardo gran profesional el tema del suicidio y me dice total relación con lo que conversamos ayer la fundamental charla de este día con lo manejado exacto Ricardo es un hombre que sabe mucho sobre todo esos temas y aquí está en el facebook saludos cordiales bendiciones que la cultura de la integración pueda combatir las causas de la pobreza y la pobreza extrema alguien ponía ahí y eso de una jornada de salud que de nuevo tiene es que no se trata no se trata de hacer una jornada se trata de que sea permanente entonces debe ser que yo explico muy mal Diana debe ser eso debe ser eso que yo explico mal porque si hay gente que dice esas cosas es porque todavía no ha entendido bueno ya voy a aprender a explicar mejor no hay problema pero la idea es que esos servicios de salud sean de calidad y permanente claro y mezclarlo y combinarlo y potenciarlo y complementarlo con todos los otros el florecimiento no depende justamente de todo por eso estábamos explicando todo esto uno escucha muchas veces lo que quiere entonces como tiene una o cuestiones de política o partidarias entonces estamos bloqueados entonces no queremos no queremos escuchar aquí hay un paisano obtuvido que está me sorprende la cantidad de gente que está a ver en sintonía Gustavo Flores dice ah Gustavito aquí está el periodista Gabriel Ríos también que nos dice saludos Alejandro Gutmann lo conozco desde hace muchos años dando esa lucha de la que convincentemente explica gracias Gabriel la verdad que aquí todos te tenemos fea yo siento un cariño la verdad yo estoy sumamente recompensado por el cariño y el apoyo de los salvadores ¿sabes lo que me queda claro hoy? después de esta charla que hemos tenido que solo el que no lo ha vivido no lo entiende la verdad y hay un salvador profundo allá en estas comunidades donde están comenzando a respirar otros aires y que merecen vivir bien debemos todos vivir bien ya se nos fueron ya murieron muchísimo muchísimo sin haber podido para la próxima yo quisiera saber nada más que cómo es el día después del régimen de excepción porque algo está pero esto esto es el día después Tony no necesito para la próxima charla todo esto que está ocurriendo es el día nosotros estamos conviviendo todos los días todos los santos días en todos estos lugares y son doce horitas metiéndole doce o catorce o seis esto es el día después lo que pasa que el otro día juntamos a quinientos reunimos a quinientos abuelos quinientos esto es un hecho histórico pasó sin pena ni gloria por el salvador ese tema cuando en el salvador pero si vos vieras a esos quinientos abuelos que venían que se reunieron en Panchimalco con esa esperanza con esas actividades con esa felicidad con esa ilusión esos son temas importantísimos pero no no encuentran el eco como a mí no me importa la verdad yo si fuera por mí no doy una entrevista más en mi vida sinceramente así que a mí me importa ya muy poco ustedes me ayudaron muchísimo cuando yo necesité que esto floreciera que esto saliera a la lusto a esta temática de la pobreza en el país hoy yo invito a todos a que no hagan entrevista en los lugares que vayan a los lugares para que hablen con la gente para que la gente les diga lo que significa para ellos esto que están viviendo no sólo el tema de seguridad sino como están construyendo su propio desarrollo ahí se acabó todo el piripipi toda la intelectualización de la tontería etcétera etcétera pero hay que ir esto me lo enseñó Bilardo un gran técnico un gran como un padre para mí y él decía hay que estar claro para mucho el que no quiere entender no es nada hay que estar son tres palabras no dice nada no hay que estar para aprender para escuchar para enseñar para comprender para todo ese conocimiento que le decía justamente esto en la fundación Ortega y Gassete que te doy Marañón digo señores nosotros descubrimos la punta del iceberg de esta temática de la pobreza pero hay una cantidad de conocimiento en las comunidades esperando ser descubiertas acerca de todos estos temas que ¿qué esperan para ir a descubrirlo? los estudiantes los profesionales los intelectuales los académicos el periodismo ¿qué espera? ¿cómo podemos darnos el no sé tenemos tanta soberbia que no tenemos un maestro en los medios que no escuchamos un padre de familia que no escuchamos un vecino siempre escuchamos a los otros que hablan por los otros yo puedo decir y puedo decir que linda entrevista pero es mucho más valioso que venga alguien o que les cuente alguien algo importante en su vida de cómo se vivió cómo se está cambiando qué representa qué representa para él para la comunidad para su familia etcétera vale oro pero claro en el posicionamiento de la agenda periodística cultural interesada económica etcétera etcétera no tiene representación porque vale más la pena traer a una figura del rock o qué sé yo o un político pero que está muy bien si está todo muy lindo pero tiempo para todo hay ¿no? muchas gracias por todo vos sos influencer sí claro sí sí claro y nos está motivando a todos a cambiar la realidad de este país secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república de la república de la república Gracias por ver el video.